El Mandala Hostel, situado a tan solo 5 minutos a pie del funicular de El Peral, ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita en Valparaíso. Algunas de las habitaciones poseen baño privado con artículos de aseo gratuitos. El precio incluye el desayuno diario. El Mandala Hostel dispone de jardín, zona de barbacoa y terraza. Además, cuenta con salón compartido, sala de juegos, servicio de venta de entradas y aparcamiento gratuito. El albergue se encuentra a 5 minutos a pie del Mirador Jugoslavo y a 15 minutos a pie del Museo La Sebastiana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.